Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, On Air Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos. Hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo, te adoramos, solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad, tu voluntad, haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú. Como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo. Tu... Oh... 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 Como en el cielo, te adoramos solo a ti Como en el cielo, nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, te siente y reina solo tú Como en el cielo Ven, te siente y reina solo Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está ¡Gracias! 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 Increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tu eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las inviernos, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las inviernos, Cristo Exaltado estás, oh, oh Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invisible Mi Dios solo tú, solo tú Dile Rey de Gloria Rey de Gloria, yo me lindo Rey del Cielo, levanto a Ti mi voz Que mi adoración sea grande a Ti Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar Tu corazón Que mi adoración sea grande a Ti No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Señor No hay nadie No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Señor Rey de Reyes Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a Tu trono Glorifícate Glorifícate No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Señor 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 de reyes Señor de señores exaltado seas hoy mientras me acerco a tu trono gloríficate Rey de Reyes, Señor de señores exaltado seas hoy y mientras me acerco a tu trono gloríficate 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 ¡Glorificate! ¡Glorificate, Señor! ¡Glorificate! 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 Dale más fuerte las palmas al Rey ¡Glorificate! 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 ¡Oh! ¡Oh! Estoy asombrada y maravillada con lo que has hecho en mi vida Fui transformada por tu palabra en tu propósito yo caminaré Que me escogieras y me amaras antes que el mundo existiera Y me coronarás con tu belleza, todos mis días lo declararé Soy una obra maestra, te amo a tu imagen, con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días, tu verdad hace mis alas volar Yo proclamaré y mostraré lo que has hecho en mi vida Fui transformada por tu palabra, todos mis días lo declararé Soy una obra maestra, te amo a tu imagen, con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días, tu verdad hace mis alas volar Soy una obra maestra, te amo a tu imagen, con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días, tu verdad hace mis alas volar Mis alas volar Fui creada para adorar Soy una obra maestra, te amo a tu imagen, con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis alas volar Autor de mi vida, alejaste mis días, tu verdad hace mis alas volar Soy una obra maestra, te amo a tu imagen, con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días, tu verdad hace mis alas volar Autor de mi vida, alejaste mis alas volar Autor de mi vida, alejaste mis días, tu verdad hace mis alas volar Oh, 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 oh Levanta tus manos y adorale Creo en ti, creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí están tus alas Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo, creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Y yo creo, creo en tu venida Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Tú me das fuerza Tú me das fuerza Tú me das fuerza Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, yo creo en tu venida, yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás Levanta tus manos y dilo conmigo Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás Señor Tú me levantarás, tú me levantarás Señor Señor, yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás Señor Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás Señor Yo creo, yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, yo creo, yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, yo creo, yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, Tú me levantarás Señor ¡Gracias! Tómame Señor, yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor Tú eres real, milagroso redentor Manifiéstate aquí, al rendirte adoración Siento su gloria, en su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, en su presencia Son sus manos, sanando mi ser Tómame Señor, yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor Tú eres real, milagroso redentor Manifiéstate aquí, al rendirte adoración Yo siento su gloria, en su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, en su presencia Son sus manos, sanando mi ser Yo te entrego el corazón Yo te entrego el corazón Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, en su presencia Siento su gloria, en su presencia Siento su gloria, en su presencia Te necesitamos, señor Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria, queremos hoy sentir Anhelamos tu gloria, queremos hoy sentir Tu fuego sanador, los cielos se están abriendo Jesús está paseando, con su mano está sanando Con su mano está sanando, heridas del ayer Estamos hoy aquí, anhelamos tu gloria Gloria, queremos hoy sentir Queremos hoy sentir, tu fuego sanador Tu fuego sanador, los cielos se están abriendo Jesús está paseando, con su mano está sanando Heridas del ayer, milagros sucederán Milagros sucederán, corazones restaurarán Nuestras vidas, nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama tu espíritu, de tu poder De tu poder, llena mi alma Angelo de ti, derrama tu espíritu, visítame Que no levantas tus manos a él en esta tarde Que no levantas tus manos a él en esta tarde Dile, señor, aquí estoy Si derrama tu espíritu, de tu poder, llena mi alma Señor De tu poder, llena mi alma, anhelo de ti, derrama tu espíritu, visítame. Derrama tu luna, derrama tu amor, derrama tu amor, derrama tu amor, derrama tu amor. Derrama tu luna, derrama tu amor, derrama tu amor. Derrama tu luna, derrama tu amor. Derrama tu luna, derrama tu amor. Dilo. Quiero vendir mi vida a ti y reflejar tu amor, tu amor y compasión. Quiero vivir. Quiero vivir tu voluntad, tu voluntad y compartir. Al mundo la verdad, yo quiero cantar. De tu amor, de tu amor, al mundo yo gritar. Jesús es el camino, en la verdad, en el hay esperanza, en el hay paz. Yo quiero proclamar Jesús, Jesús es el Señor. Jesús es el camino, en la verdad, en el hay esperanza, en el hay paz. Yo quiero proclamar Jesús, Jesús es el Señor. Dios o buen momento, en amor, en el hay esperanza, en el hay esperanza, en el hay esperanza, Al fifth, el graceや Tapondi, en el hay Его, en el hay observanza, Quiero rendir mi vida, mi vida a ti. Mire, refleja, mi refleja, mi refleja, tu amor y tu amor, tu amor y compasión. Quiero vivir tu voluntad, tu voluntad Y compartir al mundo, al mundo la verdad Quiero cantar tu voluntad, de tu amor Jesús es el camino y la verdad En él hay esperanza, en él hay paz Yo quiero cantar, Jesús es el Señor Jesús es el camino y la verdad En él hay esperanza, en él hay paz Yo quiero cantar, Jesús es el Señor Jesús es el camino y la verdad En él hay esperanza, en él hay paz Yo quiero proclamar, Jesús es el Señor Jesús es el Señor En él hay esperanza, en él hay paz Yo quiero proclamar, Jesús es el Señor Cuando sale un grito de júmino México, ¿quién vive? Jesús es el Señor Yo quiero proclamar, Jesús es el Señor Yo fui creado para adorar, marcado desde la eternidad En ti está mi identidad En ti está mi identidad Cristo Jesús Tu amor por mí Tu amor por mí, por siempre será Es tu Jesús, me haces feliz Soy feliz Soy feliz en Cristo Me salvo Me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí Él vive en mí, no vuelvo atrás Él vive en mí, no vuelvo atrás Él vive en mí, no vuelvo atrás Su nombre en alto está Su margen Tu margen En Cristo Me salvó Me perdonó Estoy completo En Cristo Él vive en mí No vuelvo atrás Soy feliz Él vive en mí Puedo danzar Y celebrar Soy feliz Él vive en mí Puedo danzar Y celebrar ¡Arrua! Soy feliz en Cristo Me salvó Me perdonó Estoy completo En Cristo Él vive en mí No vuelvo atrás Soy feliz en Cristo Me salvó Me perdonó Estoy completo En Cristo Él vive en mí No vuelvo atrás Él vive en mí Soltando 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 Él vive en mí Él vive en mí Soltando 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 Él vive en mí Él vive en mí Nuestro Salvador venció En victoria prometió El Vendrá, El Vendrá Al Consolador envió Su guía san nos mostró Que El Vendrá, El Vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires dirá Que el tiempo llegó Los redimidos saldrán al llamado del Rey El Vendrá, Nuestro Dios El Vendrá, Nuestro Dios A ver, cántalo conmigo Nuestro Salvador venció En victoria prometió El Vendrá, El Vendrá Al Consolador envió Su guía san nos mostró Que El Vendrá, El Vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires dirá Sobre los aires dirá Que el tiempo llegó Sobre los aires dirá El Vendrá, Nuestro Dios Su novia amada me viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Cuantos le dan un aplauso al Rey de Reyes Y Señor de señores Su novia amada me viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Una vez más Él vendrá, nuestro Dios Cuantos pueden gritar hallelujah Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con una alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebraremos su poder ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con una alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arco avanzará La lengua de los mudos cantará ¡Oh! Alguien puede gritar de Julio Oúúúúúú! L OÚÚU! Oúúúúú! Yabornéístico De las persoas Confiones Su gloria cubre los cielos Y la tierra se llena de alabanza Su resplandor brilla fuerte Su voz es como espada y en su nombre hay autoridad Invencible, Él ha resucitado Invencible, Cordero inmolado Invencible, Él es exaltado El Señor nuestro Dios, Todopoderoso reina Nueva York levanta su mejor grito de cúbilo Su gloria cubre los cielos Dígalo conmigo Y la tierra se llena de alabanza Su resplandor brilla fuerte Su voz es como espada y en su nombre hay autoridad Invencible, Él ha resucitado Invencible, Cordero inmolado Invencible, Él es exaltado El Señor nuestro Dios, Todopoderoso reina Mi Dios, vive, venció la muerte, vivo está Mi Rey, de pronto vendrá Mi Rey, de pronto vendrá Invencible, Él ha resucitado Invencible, Cordero inmolado Invencible, Él es exaltado El Señor nuestro Dios, Todopoderoso reina Mi Dios, vive, venció la muerte, vivo está Mi Rey, de pronto vendrá Mi Rey, de pronto vendrá Mi Dios, vive, venció la muerte, vivo está Mi Rey, de pronto vendrá Aleluya Y Él nos bautizará Con su Espíritu Santo y fuego Alguien es libre, libre, libre Llegó Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz El Rey está aquí El Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida Al Rey de Reyes Llegó el tiempo, llegó la hora Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien le adora el saldando Alguien le adora saltarle Alguien le adora saltarle Amigos Uno, dos, y tres, ahora ¡Suscríbete al canal!